¡Amorcito corazón, yo tengo tentación! Perdónenme, ese era otro personaje. Bueno amigos, la gente no entiende, no comprende que aún estamos en pandemia, que hay cuarentena, que no debemos salir. Por eso me encuentro aquí, en este óvalo, donde vemos una camioneta estacionada y un hombre debajo de la camioneta. ¡Ay amigos, es un accidente! ¡Es increíble que en estas épocas tengamos este tipo de accidentes! ¡Y el infractor está ahí adentro! ¡Adentro sí señores, adentro de la camioneta! ¡El culpable del accidente ni siquiera se digna bajar! ¡Vamos a ver quién es! ¡Oiga, salga de ahí desgraciado! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡El padre Maritín! ¡Ay, por qué tanto acoso oso! ¿Qué pasa? ¡Alza la prensa! ¡Horror! ¡Qué roche, oche! ¡Ay, padre Maritín! ¡Dígame! ¿Y qué es usted aquí? ¡Ahora no me diga que se le malogró la culata! ¡Ay, no! ¡Le contaré! Lo que pasa es que yo salí a hacer el mercado, saqué mi permiso correspondiente, diente, y como no tenía puro uro, quise ir por el más largo, porque a mí me gusta más lo largo que lo corto. ¿Cómo es eso que le gusta lo más largo que lo más corto? No, lo que pasa es que digo largo, largo el camino, claro, el tramo, el sendero, la avenida, la vía expresa. ¿Sabes por qué me gusta la vía expresa? ¿Por qué, padre? Porque es de ida y vuelta. ¡No, padre! ¡No, ida y vuelta más rápido! Ayer, por ejemplo, no me gusta la playa, por ahí, por ahí, porque me ampayan, se me suben los cangrejos por la espalda. ¡Pero, padre! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Ha atropellado a una persona! ¡Pero yo no he atropellado a nadie! ¡A quién atropellé, por favor! ¡Esa es una mentira! ¡Tira! ¡Eh, padre! ¡Pero no lo niegue! ¡Lo estamos viendo! ¡Lo estamos viendo! ¡Estamos viendo ahí a la persona atropellada! ¡Mira, está tirado en la pista como si fuera un perro! ¡Fue mentira! ¡No sé quién será! ¡No tengo la menor idea de quién será este sujeto! ¡No lo conozco, mosco! ¡Por favor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasa a usted? Si el padre dice que no lo conoce, no lo conoce. ¡Oh, señor Pedro Infante, por favor, ya! ¡El padre sí me conoce a mí! Y si sabe quién soy yo, ¿ya? Por favor, no lo niegue, no lo niegue. ¿De dónde saliste, estúpido? Seguro saliste de inodoro. ¿Por qué no cerrar la tapa? ¡No te conozco! ¡Me metes en problemas! ¡Me metes en problemas! Dígame, ¿usted qué hace aquí? ¿No estaba atropellado? ¡Atropellado! ¡Ay, que está fumado, mano! ¡Júgame ese caño! Entonces, ¿y quién es usted? Identifíquese. Oye, tal vez. Mucho gusto. Yo soy Samir Mostajo y estoy aquí porque el padre Maritín me llamó para que sabe qué cosa. ¿Quieren saber por qué? Para que le ajuste la guacha. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me muero! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me muero! ¡No, no, no! ¿Cómo es eso? Que él está aquí para ajustarme la guacha. ¡Al zorro, Soquilio! Aquí cuando mi asistente dice que me ajusta la guacha, lo que pasa es que está ajustando la guacha del cárter de la camioneta. ¡Claro! ¡A eso se refería! ¡Talado! Sí, porque está perdiendo aceite, ¿eh? ¿Por qué me quieren hundir? ¿Por qué me quieren destrozar? ¿Qué pasa, Asa? ¡Ese mirón! ¿Por qué están tan mal pensados? ¡Me muero, acércate! ¡Horror! ¡No, ya! ¡Echame en control! ¿Ya sabes qué? ¿Tú sabes quién soy yo? ¡Chávez, quién soy yo! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Yo? ¡Patrín! ¡No te tengo miedo! ¡No me tienes miedo! ¡Ahorita te vas a asustar! ¡Eso! ¡Yo soy el que se le empuja el Padre! ¡¿Ahorita!? ¡Nkraft a ver slowedó! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Padre! ¡No, no, no! ¡Padre! No me has asustado! ¡No, no, no! ¡Horror! ¡Oh! ¡Padre! ¡No! ¡Padre, padre! ¡Tome aire, tome aire! ¡Tome aire! ¡Tome aire! ¡Toma tranquilo! ¡Eh, padre, padre! ¡Idiócame! ¿Cómo es eso que... ¿Qué? ¡Vénselo! ¡Qué! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Lo que pasa es que... Porque tanto odio, odio... Mira, aquí cuando mi asistente dice que... ¿Qué es el que me lo empuja? Lo que pasa es que él es quien empuja el carro mientras llega la grúa, claro. Y la grúa demora mucho. Entonces, yo me subo y la empuja con todo. ¡Qué vergüenza! ¿Qué me haces pasar? ¿Qué grúa estás hablando? ¿Hablas piedras, no causas? La grúa, pues imbécil, la grúa. ¡Ojalá no me acarguen a la grúa! ¡Ay! Todas esas estupideces me dan un dolor de cabeza, una jaqueca, una migraña. Tengo un dolor de cabeza por todo el cuerpo. Ponga una pastilla. ¡Ah! ¡Ah! Amigo, el padre Maritín se ha molestado. ¡No! Se está feliz, ¿no lo ves? Claro que se ha molestado. Si el padre es buena persona, vienes acá a centrarlo. ¡Causa! Dime, ¿tú que paras con el padre? ¿No le puedes decir que en estas épocas de cuarentena hay que cumplir las normas? Joaquín, Joaquín, Joaquín. Yo paro 24-7 con el padre. ¿Tú crees que yo no le he hablado sobre la norma? ¿Tú crees que no le he hablado sobre la norma? Pasa que el padre para muy ocupado. Para con sus cosas. Pero no me vas a decir que no conoces la norma. Uy, no. Si la conozco la norma. Sí, sí. Está bien fuerte. Sí, ahora las normas están fuertes. Sí, sí, sí. ¿Quién es norma? 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 ¿Quién es esa norma? ¿Quién era tan norma? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Quién era? ¡No sabía, desgraciado! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es? ¿Quién era sometona? Calzón flojo. Norma, 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 norma. ¿Quién es norma? ¡Habla, horror! ¡Te mato! ¡No, no, no! ¡Explícale, pecado! ¡Explícale, explícale, explícale! ¿Por qué me lo quitaste, sometona? ¿Quién es norma? ¡Me muero hoy! ¡Me muero! ¿Quién es norma? ¿Quién es norma? ¿Quién es norma? ¡Háble, espérale, espérale! ¡Cordura, padre! ¡Cordura! Padre, lo que pasa es que no estamos hablando... Padre, estamos tranquilos. Lo que pasa es que no estamos hablando de las normas, sino estamos hablando de las leyes de tránsito. ¡Las normas de tránsito! ¡Las normas de tránsito! ¡Las normas de tránsito! ¡Las normas de tránsito! ¡Me volvió el alma al cuerpo! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Sigue siendo mi heredero! ¡Me han hecho un daño en la cara! ¿Cómo dijo? ¡Así naciste! Padre, y dígame, ¿usted qué opina del escándalo de las vacunas? ¿Por qué son malos, salos? ¡Eso no se hace! ¡Hace! ¿Cómo se van a vacunar y no decir nada? ¡Nada! ¿Qué pasa, maceti, eti, martincito, hito? ¡Me da mucha cólera! ¡Es algo que me apena, apena! ¿Por qué las fijas no lo controla? ¡Trola! ¡Ay! ¡Trola! ¡Trola! ¡Qué barbaridad! ¡A mí nadie me ha calabado! ¡La vacuna! ¡La vacuna! ¡La vacuna! ¡Por qué uno tiene que ser firme con sus palabras! ¡Hasta el final! ¡Sí, pe! ¡Ese es lo que yo digo, pe! ¡Hasta el final, pe! ¡Hasta el final, pe! ¡Imbécil! ¡Alguien te pidió tu opinión! ¡Nada! ¡Cállate la boca! ¡Sí, pues! ¡Solamente te voy a decir una cosa! ¿Qué cosa? ¡Hasta el final! ¡Cállate! ¡Eres catarado! ¡Cierra ese buzón! ¡Estoy más arrebatado que Capitán Cueva! ¡No! ¡Oh! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Esto no lo voy a so... Espera, mi gorra está nuevo! ¡Esto no lo voy a soportar más! ¿Sabes qué? Esa es una falta de respeto hacia mi propia persona, ¿ya? Tú no me vas a venir a pegar ni humillar ante todas esas personas que no conozco que están acá, ¿ya? ¿Sabes qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Hemos terminado a lo que quieras! ¡Padre! 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 ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que han terminado? ¡Padre! Lo que pasa es que cuando aquí no existen dicen que hemos terminado es que hemos terminado su contrato de chofer de la camioneta ¡A eso se refería! ¡Ya, ya, ya! Te voy a dejar ser, ¿ya? ¿Pero ¿sabes qué? Yo me voy, me voy, ¿ya? Y no me andes llamando así en la madrugada poniéndome la canción de la Darkur ¡Ay Dios, amor! Llorando y ¿sabes qué? ¡Se acabó! Ya no quiero estar contigo Mira, si quieres irte, vete, lárgate de mi vista Vete aquí, me da igual de estúpido, no tengo ningún problema, no me interesas Y si te vas, pero te vas como viniste, calato Con una mano delante y la otra mano atrás como te encontré en la Plaza San Martín Y me vas a devolver, me vas a devolver todo lo que te compro ¿Te acuerdas cuando te agarré frente al monumento? Por supuesto, que sí Dame todo lo que te peche ¿Qué? Sacando las caletas de la gente Caral, ya está bien, ¿sí que? ¡No me interesa! ¿Ya? No es algo que me afecte, este No es algo que me duela menos la muela No es algo que me atormente, mente No es algo que me torture, ure No es algo que me apene, pene ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! Esta es mi que barbaridad Reconozco que he pecado, como digo esa barbaridad Entro en penitencia Amigos televidentes, el padre Maritín acaba de entrar en penitencia Pero padre, usted cuando entra en penitencia no tiene su vino y su rosario Ah, muy cierto, tiene razón Pero antes para ti, mirá desprecio vacuna 2021 A ver, explícate esa que no la sabía Muy fácil, primero te miro con desprecio Saca de lengua ¿Otra vez? Luego te desinfecto ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Está nuevo! ¡Sal, pinche! Y luego te hinco ¡Ah! ¡Me vas a vacunar! ¡Hinco con mi mondaviente! ¡Oh! ¡Estúpido! ¡Eso no está! Ahora sí, mi vino y mi rosario ¡Rosario, tráeme el vino! ¡Para Maritín, su vino! ¡Ay! ¡Disculpe! ¡Ay, pero qué guapo este hombre! ¡Cabía más viril! ¡Disculpe! ¿Y ese qué vino es? ¡Ay, ya no! Ese vino Santa Teresa ¡Santa Teresa! ¡Dos copitas, papi! Y terminas bajo la mesa ¡Santa Teresa! ¡No, no, no! ¡Yo soy obsemio, soy obsemio! ¡Ay, ahora no hay culpa! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Esas sirenas! ¡Ay, conmigo! ¿Qué es eso? ¡Por Dios! ¡Los tombos y todos con su vara! ¡Corremos! ¡Los pelos se me para! ¡Corre! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Padre Maritín! ¡Pero qué inconsciente el padre Maritín y su asistente! Amiguito, este, ¿se sirve? Este es otro vino ¿Ah, sí? ¿Qué vino es? Vino La Coruña ¿Vino La Coruña? Sí, me pedo copitas contigo ¡Terminé en 21! ¡Te sirve una copita! ¡No, no, no! ¡No! ¡Padre, padre! ¡Ay, qué cobarde! ¡Ay, qué cobarde!